Este video que verá a continuación, además de narrar los avances tecnológicos de la aviación militar, resalta el valioso esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que han trabajado por una Fuerza Aérea capacitada, poderosa y polivalente para la defensa de todos los colombianos, porque esta es nuestra Colombia heroica. Volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado, es la misión de su Fuerza Aérea colombiana. La institución nació bajo la acertada iniciativa del presidente Marco Fidel Suárez en 1919, quien diera origen al arma aérea, en cuyos inicios se formaron los primeros pilotos y mecánicos de aviación, con la generosa asesoría de instructores extranjeros, visionarios, que observaron en aquellos primeros alumnos el potencial y deseo de aprender la experiencia que traían del viejo mundo aquellos pilotos veteranos de mil batallas aéreas. Con el pasar del tiempo, las capacidades adquiridas han consolidado su Fuerza Aérea colombiana como una institución ágil, flexible, de rápida respuesta y de fácil adaptación a los nuevos desafíos. Avances como sistemas de navegación precisos, armas inteligentes y equipos de visión nocturna permitieron al país ser testigo por más de 50 años de la soberanía aérea. El carácter polivalente y al alcance global de la Fuerza le han permitido llegar a destinos como el continente blanco y poner en órbita el satélite FACSAT-1, visualizando sus capacidades en diversos proyectos operacionales y científicos. Las capacidades distintivas de la Fuerza Aérea son Control del espacio aéreo Respuesta inmediata y decisiva ante la agresión de amenazas internas y externas Conducción de operaciones aéreas estratégicas Conducción de las operaciones de defensa aérea Explotación de la información y conciencia situacional Conducción de operaciones de apoyo aéreo cercano Formación de tripulaciones de la Fuerza Pública Recuperación de personal Reacción eficaz ante emergencias nacionales o desastres naturales Apoyo al desarrollo económico y social del país Compromiso con el control y la protección del medio ambiente Gestión de los servicios a la navegación aérea de la Fuerza Pública Investigación y desarrollo aeronáutico Interoperabilidad regional con proyección internacional Asegurar la superioridad ciberespacial en operaciones aéreas y espaciales Multiplicar el poder aéreo y espacial usando el ciberespacio como medio de apoyo Y alterno a los recursos de acción de otros dominios De esta manera, la Fuerza se proyecta para conquistar el espacio Proteger a los colombianos y garantizar la seguridad que el país requiere Para transitar el camino del crecimiento Trabajamos juntos por Colombia La oportunidad, precisión, efectividad y contundencia del poder aéreo Han consolidado esta institución como el factor decisivo para enfrentar los retos del Estado Siempre hemos estado ahí La Fuerza Aérea ha extendido sus alas Desplegando sus medios aéreos, humanos y logísticos Para salvar vidas y llevar esperanza Disponiendo tripulaciones y aeronaves para misiones de ayuda humanitaria Que incluyen transporte de pasajeros, infraestructura y carga Además de la repatriación de colombianos y sus familias En apoyo a la población, la institución además realiza operaciones de extinción de incendios forestales Con el sistema modular aerotransportado MAPS-2 Instalados en los C-130 Hércules y con sus equipos Bambi Bucket Adaptados a helicópteros Black Hawk UH-60, Bell-212 y Huey UH-1H Que se abastecen en vuelo en piscinas inflables, lagos o ríos Y con espuma antifuego, controlan esta clase de incendios Una emergencia que la superamos juntos Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 En el marco de la Operación San Roque Su Fuerza Aérea Colombiana ha desplegado el poder aéreo en el territorio nacional Y ha recorrido cientos de kilómetros volando más de 600 horas Para transportar pacientes, personal sanitario, fuerza pública y carga En la batalla contra el COVID-19 Su Fuerza Aérea Colombiana, alineada a los protocolos del Gobierno Nacional Junto con las instituciones del sector público y entidades privadas Viene cumpliendo oportunamente los requerimientos para beneficio de los colombianos Mi Fuerza Aérea Mi Fuerza Aérea Mi Fuerza Aérea Colombiana Mi Fuerza Aérea Mi Fuerza Aérea Colombiana Mi Fuerza Aérea Mi Fuerza Aérea Colombiana Mi Fuerza Aérea Colombiana Mi Fuerza Aérea Colombiana ¡Gracias!